Como consecuencia de la crisis sanitaria, la economía turística ha perdido un año, pero nosotros en el Ayuntamiento de Cartagena no hemos perdido un año en nuestro compromiso de diseñar el Plan Estratégico de Turismo. Era un compromiso que suscribimos a Anabelén Castejón, Manolo Padín y yo misma con el resto del equipo de gobierno dentro del acuerdo programático para llevar a cabo el Plan Estratégico de Turismo junto con el sector y desarrollarlo en estos años de legislatura. Estalló la crisis y también ahí tuvimos una oportunidad que fue aprovechar que había llegado la COVID para que fuese el primer Plan Estratégico de Turismo ya adaptado a la situación COVID y sobre todo con el trabajo que se había realizado previamente junto al sector. Está configurado desde el primer momento y respaldado por la Consejería de Turismo que pone los medios técnicos y también el respaldo económico porque hay que destacar que lo que cuesta el Plan Estratégico de Turismo, esa financiación llega por parte de la comunidad autónoma, pero está liderado junto con el Ayuntamiento de Cartagena por todo el sector turístico de Cartagena y comarca. La idea es analizar ese informe que ya se ha hecho de la situación del turismo en estos momentos en Cartagena, analizarlo junto con los expertos en las mesas de trabajo y tenerlo para que forme parte de las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno políticas durante los próximos años y que demos al sector, lo dotemos de esa seguridad que necesite, de esos recursos que necesita después de las ayudas directas que ya les hemos concedido para reactivar la economía a través del turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!